La primavera Sábanas vencidas de las luces y las sombras de mi vida Díete de idas a un invierno consentido Tengo grabado todo lo que sé de ti Algunas noches me escapé a dormir contigo Tú bien sabes lo que vivo, yo también te he visto aquí Busqué mil formas diferentes Mil formas y otras de olvidarte Pero en ninguna me encontré No supe desobedecerme Busqué mil formas diferentes En todas te puse delante Pero en ninguna descanse Y no supe desobedecerme No supe desobedecerme Nunca el pecado resultó tan excitante La vida nunca se detiene ante tus pies El equilibrio que una vez eché de menos Me espera en un tablero de ajedrez Busqué mil formas diferentes Busqué mil formas diferentes En todas te puse delante En todas te puse delante Pero en ninguna descanse No supe desobedecerme No supe desobedecerme No supe desobedecerme Busqué mil formas diferentes Mil formas y otras de olvidarte Pero en ninguna te encontré No supe desobedecerme Mil formas y otras de olvidarte Mil formas y nunca encontré No supe desobedecerme No supe desobedecerme No supe desobedecerme No supe desobedecerme 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 Desobedecerme